Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, uno de los escribas que les había oído discutir y advirtiéndolo bien que Jesús les había respondido, le preguntó ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó El primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo No existe otro mandamiento mayor que estos, le dijo el escriba Muy bien maestro, tienes razón al decir que Él es único y que no hay otro fuera de Él Y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas Y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo No estás lejos del reino de Dios Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas En el Evangelio de hoy El tema del primer mandamiento Se ve que era muy discutido en las escuelas rabínicas Aquí Jesús viene puesto a la prueba También como en los evangelios anteriores Donde se hablaba sobre la resurrección de los muertos Sobre el tributo al César, etc. Pero Jesús lo tiene claro Dios que es uno, exige un amor total Y lo mismo pide para cada uno de nosotros, para el prójimo Seguramente el mismo nivel al que coloca los dos mandamientos Fue aquello que le impresionó al escriba Sabemos que los escribas son muy importantes Eran aquellos que interpretaban la Torá Interpretaban la palabra de Dios Entonces pone a prueba a Jesús también con respecto al primer mandamiento Con respecto al amor a Dios por encima de todas las cosas Este mandamiento no nos olvidemos que comienza con una exhortación Y que es escucha a Israel Dios llama a la escucha Recordemos, como dicen los hechos de los apóstoles Que la fe viene por la predicación Entonces hoy día abramos nuestro corazón Nuestro oído Para escuchar la palabra de Dios Esta palabra que tiene el poder de crear algo nuevo No pongamos a prueba al Señor con respecto al amor Si Él nos ama o no nos ama No lo pongamos a prueba con nuestras actitudes Con esta fe que muchas veces tambalean Pidámosle al mismo Señor Que nos regale una fe firme Esta fe de esta profesión que hace Jesús Que es la profesión de fe del pueblo de Israel Escucha Israel El Señor nuestro Dios es el único Señor Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Amarlo con todo el corazón Con toda tu alma Con toda tu mente y con todas tus fuerzas Solamente el Señor puede iluminar Esta palabra en nosotros Y viene a iluminarla también con el segundo mandamiento Que es amar al prójimo como a uno mismo Esto es, decía antes Lo que le impresiona a este escriba Y hoy también Nos tiene que impresionar a nosotros Como Cristo une estos dos mandamientos Para regalarnos también El misterio de su vida Cristo ha cumplido estos dos mandamientos Porque amando a Dios Cumpliendo su voluntad Haciendo la voluntad del Padre Nos ama también a nosotros Porque Cristo ha muerto Para nuestra salvación Cristo ha entregado su vida Por nuestra salvación Hoy Tomemos en peso Esto Y Respondamos también sensatamente Con nuestra vida Al Señor Señor tienes razón No hay cosa más grande Que amarte a ti Por encima de todas las cosas Y amar al prójimo Como a nosotros mismos Porque esta es la consecuencia de la fe Esto es lo que nos hace Ser auténticos Que nuestras palabras Y nuestras obras Van de acuerdo A tu voluntad No tengas miedo No tengamos miedo De acercarnos Al reino de Dios Porque en esto consiste Acercarse A la voluntad de Dios A la voluntad de Dios El cumplir Estos mandamientos Por amor Por amor Que el Señor Les bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Amén